Diego Matamoros se lleva el gran chasco con la mujer por la que perdió la cabeza. Nada que ver con lo que parecía que iba a suceder en un principio. Las cosas se han dado la vuelta de tal manera que puede estallar todo y acabar como el rosario de la aurora, que se dice. La sobredosis de amor que irradia de las redes sociales de Diego Matamoros de un tiempo a esta parte, con Carla Barber, es inversamente proporcional al que le profesa cada día que pasa a su todavía mujer, Estela Grande. De hecho, van camino de protagonizar un tortuoso divorcio, aunque en un primer momento ambos dijeron que la separación era de mutuo acuerdo y la modelo aseguraba querer firmar los papeles de divorcio cuanto antes. Ahora, según aseguran algunas fuentes, estaría poniendo trabas y pidiendo una gran cantidad de dinero al hijo de Kiko Matamoros. El influencer de lo más serio aludió a hablar entre los reporteros de la que un día fue su gran amor y hasta aseguró que no tengo nada que hablar de esta persona. Visiblemente dolido, Diego prefiere no confirmar si las cosas están tensas entre ellos, como se dice, y si es cierto que Estela pide una gran suma por concederle la ansiada separación. Con un gracias, el novio de Carla Barber zanjó las preguntas acerca de su exmujer, con la que, a todas luces, hace tiempo dejó de haber buena relación. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.